How are you doing? No cry. I feel so good desde que estás aquí. Oye mami, llego más, Ronnie y J, junto a Cine Martin. Quiero que me quieras, como yo te quiero. Quiero que me quieras, como sin dinero. Quiero que me quieras, hablo sincero. Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo. Quiero que me quieras, como yo te quiero. Quiero que me quieras, como sin dinero. Quiero que me quieras, hablo sincero. Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo. Quiero compartir todo mi cariño porque es para ti. Porque si en la vida me toca sufrir, voy dispuesto a todo pero junto a ti. Baby, cuando sientes mi cuerpo, te quemas por dentro. En el plan, cuando tu mundo se vuelve a colores y yo. Y tu corazón te late, boom, boom, boom. Y me dice que me quieren, boom, boom, boom. Porque sabe que me tienes, boom, boom, boom. Y yo sé lo que tú tienes, boom, boom, boom. Y la panza no sabroso. Te llegamos con Sir Martín, rompiéndolo pa'lante. Y cuando la montamos, no hay quien se levante. Y panarrón y ya manejamos la salsa choque. No nos provoquen. Te gusta y ya, vacina y ya, se mueve y ya, de aquí pa' allá. Te gusta y ya, vacina y ya, se mueve y ya, de aquí pa' allá. Cuando sientes mi cuerpo, te quemas por dentro. Todo tu mundo se vuelve a colores y yo te digo así. Quiero que me quieras, como yo te quiero. Quiero que me quieras, como sin dinero. Quiero que me quieras, amo sincero. Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo. Quiero que me quieras, como yo te quiero. Quiero que me quieras, como sin dinero. Quiero que me quieras, amo sincero. Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo. Ahora son todas las de boom, boom, boom. Y me dice que me quieren, boom, boom, boom. Porque sabe que me tienes, boom, boom, boom. Y yo sé lo que tú tienes, boom, boom, boom. Y la panza no sabroso. Despertar junto a ti me motiva a seguir Tú eres hoy para mí y yo soy para ti Te gusta y ya, fascina y ya, se mueve y ya, de aquí pa' allá Te gusta y ya, fascina y ya, se mueve y ya, de aquí pa' allá Mami yo te quiero y quiereme como soy Tú me das tu amor y cariño yo te doy Tú me das muchos besos y te escribo muchos versos Y tú me das de eso, yo te doy de eso Porque tú estando y dando, nos vamos chocando Mami tú tranquila, ya me salten por el mango Yo la estoy pegando, yo la estoy montando Yo la estoy moviendo, yo la estoy cantando Quiero que me quieras, como yo te quiero Quiero que me quieras, como sin dinero Quiero que me quieras, amo sincero Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo Quiero que me quieras, como yo te quiero Quiero que me quieras, como sin dinero Quiero que me quieras, amo sincero Quiero que me quieras, eso es lo que pido yo Ya, 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 oye Matthew, la estamos pegando Andamos Turing, de Presidente Compa Patrón Records, Ronnie J.O. El Presidente, sin Martín Tercero El Patrón, oye nosotros somos Los que mandamos en el ritmo, copia Los que mandamos en el ritmo, papayito Records OneHick.net, esta es otra nota Los que están controlando, esta es otra nota Vicente Soriano, esta es otra nota Quiero que me quieras No, 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 no